¿Quieres un libro de memorias pero no estás en La Habana? Tenemos la solución para ti. Nuestro equipo funciona a través de una red de colaboradores por todo el país. El diseño y el acabado final del producto nos encargamos en La Habana. Ponte en contacto con nosotros y te damos los detalles.